Por supuesto, referido a Natasha Haidt y a la apertura de este iPad que lleva cuatro años. Cuatro años esperando que se abra esta caja de Pandora, que supone va a suceder. Diego Esteves. Exactamente. Por un lado eso, 138 días corridos a partir de hoy. Eso es lo que dice en este momento la pantalla de UFET Premium. Este sistema de última generación israelí es lo más sofisticado para desbloquear, sobre todo un iPad. Tanto un iPad como un iPhone, los sistemas Mac que se suponen Apple, que se suponen los más seguros del mundo. O sea, tiene una política empresarial que no dan información. La única manera es desbloquearlo a través de este dispositivo que se actualizó recientemente con esta función más clara imposible. Super Sonic, se llama algo que iba a demandar. En realidad el perito había declarado en marzo, el jefe de perito de gendarmería, el número uno de gendarmería, diciendo no puedo establecer una fecha, puede ser mañana como puede ser en 10 años. Bueno, hoy, gracias a la tecnología, 138 días es el plazo. A ver, es algo minuto a minuto porque ese es el plazo máximo para que la computadora termine de agotar todas las posibles claves que abren la tablet. Ahora, puede suceder antes, puede suceder mañana. Eso por un lado, la tablet, ¿qué puede haber ahí adentro? Ni Ulises Hyde sabe responderlo, Antonella tampoco, la hija de Natacha. O sea, decían, de eso Natacha no nos hablaba. Intenté la semana pasada contactarme con Ana Polero, esta mujer que trabajaba para los servicios de inteligencia, que había acompañado a Natacha a lo de Mirta. No tuve ningún tipo de respuesta, lógicamente, información sensible, más que sensible, y sobre todo en año electoral. Eso por un lado, el iPad y lo que puede llegar a ver ahí adentro, que puede haber información que dispare para todos lados, no solo que esclarezcan la posible causa de la muerte de Natacha, sino que abran otras causas conexas o independientes a este y que tienen que ver con ella. Por otro lado, una citación a dos personas del espectáculo por la causa muerte de Natacha Hyde. ¿Dos personas? ¿Cuántos movimientos? Esto es decisión de la justicia. A ver. Dos figuras del espectáculo citadas por la causa de la muerte. ¿Cómo se empieza a mover todo cuando la televisión, cuando los medios ponen el foco, y empiezan a iluminar lugares oscuros? ¿Y quiénes fueron citados? Silvia Zuller, por un lado, lo voy a leer textual de la fuente, concretamente. Y cuando a la tarde. Silvia Zuller. Silvia Zuller. Porque acá Ulises se animó a hablar y en confianza vino en dos oportunidades. Y la verdad que fue súper claro que en otras veces que uno lo ve en la tele, como que había momentos que, por ahí informes, mezclando las cosas. Ulises está... Viene reclamando justicia por la muerte dudosa de su hermana hace tiempo. Él siempre decía, ¿cómo puede ser que no se pueda abrir este iPad con toda la información que allí tiene? Pero, ¿por qué la citan a Silvia Zuller? Silvia Zuller por haber dicho en 2018 que a Natacha Hyde la iban a matar. Ah, guay. Textuales palabras. Por eso está citada 14 de junio, 10 de la mañana, va a tener que ir a declarar y explicar por qué dijo lo que dijo. Dejame sospechar que quizá haya algo más, que la fiscalía tenga algún elemento más, porque, digo, para citar a alguien a declarar no puede quedar en tan solo una frase. Pero eso es especulación. La otra persona, y acá sí hay información más contundente, es Lourdes Fernández. Lourdes de Bandana. Claro. ¿Qué pasó con Lourdes? Su expareja, que en su momento ya lo había denunciado por violencia, la expareja dijo que Lisa Vera había mentido en su declaración. Recordemos que Lisa había participado de ese vínculo entre Zanadur, Rigón y Berastiqui. Bueno, ¿qué dijo la expareja de Lourdes? Que Lisa Vera mintió. Sí. Mintió en su declaración. O sea, que la acusa de falsos testimonios. Sí, por eso que, perdón, que Lourdes le había dicho que Lisa había mentido. Por eso la citan a Lourdes Fernández. Bueno, a ver, a ver. Déjame sumarte algo con Lisa, que quisimos hacer nota con Lisa. Hablé por teléfono y directamente le dije, mira, va a venir Ulises al programa, me gustaría poder tener tu versión sobre lo que vos hablaste o vos viviste y vos declaraste. ¿Qué me dijo? Yo nota sobre ese tema, no doy. Pero ¿cuál era la vinculación entre Lourdes y Natacha Haid y el lugar en donde murió Natacha? Bueno, Lisa generó el vínculo para que Natacha vaya a este lugar. Claro, porque generó la reunión. La reunión intermediaria en hacer esa relación. Incluso creo que en un momento estaba pautado que ella fuera a la reunión, después no sé qué pasó. No fue por la lluvia. No pudo ir. Pero iba a ir. No pudo ir por la lluvia. Claro, también nos explicó Ulises que la primera persona que le propone una reunión con Rigoni, el dueño de Sanadú a Natacha, es Lisa. Ajá. Entonces se encuentra en uno de los bares de Rigoni, creo que es en San Fernando, o bueno, por esta zona donde está ahí en Tigre. Y ahí es cuando se conocen por primera vez. Entonces también es extraño que este señor Rigoni dice que nunca la había visto a Natacha antes. ¿Y vale? Sí. O por lo menos habían tenido un contacto. Se habían visto en alguna oportunidad. para poder encarar la reunión. Entonces todo es contradictorio. Y la frase más repetida en la causa fue no sé, no conozco. Las dos frases más repetidas. No, no, no. Vale la pena de varios. Vale la pena reclarar un poco cuando llegó Ulises de Brasil, se enteró la muerte de su hermana, que lo dijo acá, que lo primero que le dijo a los periodistas es pregúntenle a Lisa a ver a qué pasó con mi hermana. Es verdad. Fue la pregunta que él hizo, Ulises, para entender qué había sucedido. Después, él quizás se arrepintió de esa frase, pero en un principio sospechó de todo. No, no es que sospechó. Él lo que dijo fue que lo único que él sabía de esta reunión que había tenido Natacha es que había sido presentada a Rigoni por intermedio de Lisa. Entonces la única respuesta que él tenía es, la que puede llegar a saber algo de esto es Lisa. Sí. La otra pata es, bueno, impugnar lo que fue la pericia y hacer una nueva pericia, una nueva junta médica para determinar por qué murió Natacha. Lo que ellos van a, la tesis que van a sostener es envenenamiento. No sé si, como para cerrar, si Payarola cree que eso es posible, digo, que se haga una nueva junta médica. La realidad es que la junta médica lo que va a tratar de escalar es lo que dijo la primera junta médica en base a encontrar errores o aciertos. Así que, digo, no creo que vayan por otro lado.